¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es lo que le interesa al público, creyendo que lo que hacemos es tan artístico y tan trascendental que los únicos que lo entienden son usted, su amigo con el que estudió la carrera y su director, nadie más. El público ya está cansado de que lo regañen. El público quiere que lo entiendan. El público quiere que entra en escena. Ya basta de poner esa cuarta pared y de alejarlo. Ustedes también participen. ¡Arriba, música! ¡Suscríbete al canal! 2535 la hora. Pásale a creer que nosotros somos mejores humanos por hacer arte. Soy Luisa Fernanda Y tengo 32 años Y he sentido un miedo inmenso, grande De relacionarme con los hombres Pero tenía 15 años, quedé en embarazo Y decidí practicarme un aborto ¿Qué iba a hacer yo a los 15 años con una niña o un niño? Este es mi cuerpo Y yo puedo decidir sobre ello Y ya cuando me gradué Conocí a un chico Y como todos los hombres al principio O bueno, los que yo he conocido Muy amable, muy querido Y a los dos meses de salvo, de novios Quedé en embarazo otra vez Dos meses Yo no quería volver a repetir Esa otra situación que había vivido Cuando tenía 15 años Sí, porque fue en un lugar clandestino Esos lugares donde tú vas porque alguien te dice No porque encuentres la información necesaria No porque encuentres la información que necesitas Y ese hombre amable y querido Y al principio me dijo Sí, vamos a seguir adelante Y tengamos ese bebé Con el tiempo se fue transformado No le gustaba lo que hacía Me duele, me duele Me duele No te creo Eres actriz ¿Cómo te voy a creer si eres actriz? Y así empezaron las violencias ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué contestas en celular? Un día mi hija estaba en su cuna Y mientras que él tiraba todas las cosas Me decías que no te soporto Es lo peor que me ha pasado en la vida ¿Por qué haces eso? No me gusta lo que haces Mientras eso sucedía yo decía ¿Cómo? ¿Cómo voy a cambiar la historia? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hija? Que las cosas son diferentes Y sigo aquí Así que decidí irme Porque ¿cómo vamos a cambiar la historia Si las cosas no suceden diferente? ¿Cómo vamos a cambiar la historia Si no somos capaces de hablar? Es el silencio mío Durante mucho tiempo Es el silencio de mis abuelas Es el silencio de muchas mujeres Muchas mujeres que no son capaces De ganar la madre Por eso ya Nadie le gusta estar aquí Maniposa Voy apuntándole suave a la vida Vida mágica, vida Vida bella, pues sí Sin desesperarme Sin entrar en shock Hablarlo claro Lo estoy diciendo a vos Ya solucionamos el día de hoy Pero mañana Mañana es otro día Los sueños vienen Hay que perseguirlos Cada cual tiene derecho De seguirlos Háblame sucio Háblame claro En tu discurso Oigo por y para cuando Pero la solución La solución ¿Cuál es? Ella ofreña Jaya, jaya ¿Cuál es el vacío Que siento a pesar De que esté conmigo 100? Ayer mi hermana me dijo No hay para comer Ayer mi hermana me dijo Extraño mi gente Mi ambiente Mi familia Ayer una hermana Envenenaba su sangre Y juraba no llorar No llorar Era el más en su vida Ey, todo tú Mi hermano Sí, todo camina Nos damos la espalda Qué amarga que es la vida Nos queda la esperanza Dijo mi madre un día La esperanza a nuestro alrededor Allí vibra Centellante de energía Esa que emana del padre Madre creador de la vida Si es amarga o dulce Vaya qué ironía Aprende a convivir Con ella en armonía Ya conseguiste brother Lo que querías Aprende a convivir Siento personalmente Que la verdad Se ha venido Como te aquí Betando con el tiempo Y nunca he encontrado Que es verdad Porque al final de cuentas Todo es una mentira Cierra la jeta Shut the fuck up Cuánta gente llegó aquí Sin decir lo que quiso Sin ponerse lo que tenía Sin regresar a algún lugar O sin pedir perdón Los amigos que dejaron de hablarse Por un malentendido Eso a mí me pasó La familia que jamás volvió a reunirse Porque no ha encontrado en un día ¿Quiénes son mis papás? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Realmente mis amigos son mis amigos? ¿O están fingiendo ser mis amigos? La gente que dice ¿Cómo? ¿Quiero estar contigo? ¿Realmente quiere estar conmigo o no? Quedamos inertes ante la vida Por esperar a mañana Solo nos queda hoy ¿Sí? Por eso el modo de la fila Shut the fuck Igual esas son preguntas buenas, ¿no? La frustración y la perfección En nuestra sociedad Son la base De la economía De lo social Y de lo político Y si no es así Que hacen 20 Se le paga la fila Que no es así Yo a veces creo cosas que no son O que uno cree que no son O ya no sé Pero el hecho es que Cuando se pierde la luz Es muy difícil saber Qué es y qué no es Soy Laura Unreco Tengo 23 años Y hoy estoy jodida Porque no tengo esperanza ¿Y por qué? Porque ayer no fui a marchar Y yo vi como nadie Estaba haciendo nada Ninguno de nosotros Los que somos Carmen Se callen siempre Ninguno estuvo haciendo nada ¿Y qué estaban haciendo después En los medios de comunicación? ¿Qué? Estaban diciendo que somos unos vándalos Que nos metimos al banco A caja social A dañarse A destruir Cuando no fue así Y en esos momentos ahí Yo de verdad me siento frágil Solo No desconectado Ese miedo a estar vivo Hoy no tengo esperanza Así que si alguien tiene eso que decirme Por favor yo les digo el consejo Porque así como no se siento yo No sé en qué mundo estoy Con los pelos de punta Y mi piel pisada Todos se deben morir Todo Observen padre Y yo Debería Pero lo que más recuerdo Eran las plegarias de mamita Ella siempre andaba Con el creón en la boca Y el dios te salve en sus labios Ay papacito Llenaste nuestras vidas de vértigo Y la verdad es que no más No más Siempre andaba al filo En la muerte Por defensa de la vida Que la vida fluye Y debe continuar su propio cauce Como el río llega a los mares Como el árbol en la tierra Echa sus raíces En sus profundos suelos La tierra no pelea con él La tierra se lo permite El árbol crece Le da sombra Y la tierra lo sostiene Derribado Frustrado Tus descargas Tus choques eléctricos Sobre tu mujer Tus hijos Era mayor el esfuerzo Para mí ya era suficiente Con que me diste la vida Ya con eso era suficiente No debía someterte a tanto No debía soportar tanto Yo quería verte feliz Y yo no siempre lo odiaba No era mi padre O sea Amo a mi padre Como cuando una niña chiquita Se enamora de su papá Superman Pero que si mi mamá Sueña con un fin En fin y feliz Junto a su esposo Felices por siempre Hasta la muerte Esta es la que casi te lleva Esta es la que pensé Tantas veces para Mi amor por ti Se desconfiguraba Se desarticulaba Esa palabra amor No te pida su valor Dime Es que no siente dolor Es que casi no te duele La piedecita Pues claro que le duele Y le duele en lo profundo De su alma Cuando mi padre Remete contra ella Y le duele Cuando remete Contra sus hijos Ayale Bantesal García Dice que el hombre Es más feroz y salvaje Que todos los animales salvajes Los candívoros Retrocen Y siendo promesados Ante el mal del hombre Bienaventurados Que han sido rodeados Del mal de salvajes ¿Oye? La espiral de la violencia Solo debe frenarse Con el milagro Con el perdón Y esto lo dice Martin Luz del quino El daño que el hombre Le ha hecho en la tierra Es irreparable Es ridículo ¿A dónde escapar? Digan ¿A dónde huir? Si Babilonia está en todas partes Yo me vuelvo rebelde Por amor Yo estaré lista A morir Pero yo no voy a estar lista Están matando Por esa razón Yo no te maté, papá No te maté Que hubiera cortado Nada bueno Hubiera ganado Ahora sí Más bien Te disfruto Ahora sí Puedo permitir Puedo permitir que me Veas a los ojos Me hables del amor Al prójimo Del perdón Del cielo Las estrellas Sus luceros Aquellas que no la tortura Y a solas Contento su belleza Puedo ir con la tortura Puedo poner Gracias por ver el video.